¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió, no sé ¿Cómo no creer en el amor? Que te daba niña mía, en cada abrazo, en cada caricia Lo daba todo con una sonrisa Tú eres la única, tú eres la única dueña de mi amor La única, tú eres la única Que de la nadie son fantasías, echando pena de la humanidad La única, tú eres la única Que se me entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eres mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió, lo sé ¿Cómo no creer en el amor? Que te daba niña mía En cada abrazo, en cada caricia Lo daba todo con una sonrisa Tú eres la única, tú eres la única dueña de mi amor La única, tú eres la única Que de la nadie son fantasías, echando pena de la humanidad La única, tú eres la única Que se me entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eres mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Paolo Como no creer en el amor Si eres la única en mi vida La única que me ha dado amor Como no creer en el amor En un abrazo, una caricia Llenaste todo con tu sonrisa Como no creer en el amor Quedas enteras siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos ¡Vamos! ¡Vámonos, guío! Como no creer en el amor Tú eres la única siempre en mí Que se me da la llama de mi amor Como no creer en el amor Si me enseñaste a amar porque ahora Tú te quieres manchar mi nena, como no creer en el amor Vuelve de lo vino corazón, te lo imploro por favor